Hola amigos, bienvenidos al canal. Bueno, vamos a repasar las estadísticas de afectados del coronavirus a nivel mundial desde la fecha de hoy, 3 de marzo de 2020, ¿vale? Empezamos con China con 80.026, Corea del Sur con 4.812, Italia con 2.036 afectados, Irán con 1.501, Japón 273, Francia 191 afectados, Alemania 165, España ya vamos por 120 casos, Singapur 108, los Estados Unidos 105, Hong Kong 100, Tailandia 43, Suiza 42, Reino Unido 40, Australia 31, Malasia 29, Canadá 27, Irak 26, en Noruega hay 25 casos, en Emiratos Árabes Unidos 21, Austria, vamos a ampliar los datos, en países bajos tenemos 18 casos, Vietnam 16, Suecia 15, Líbano 13 e Israel 12, ¿vale? Vamos a hacer otras comparativas, bueno, vamos a comparar otras cosas que son importantes con respecto a esta enfermedad, ¿vale? El número de casos confirmados de COVID-19 se ha incrementado a más de 80.000, ¿vale? Punto 2, el 51,4% de los pacientes eran varones y el 12% de los pacientes en China estaban afectados de hipertensión. Si seguimos con las estadísticas podemos abarcar los siguientes datos y es que tanto, si hacemos la suma de los afectados en China como a nivel mundial, ya hay más de 90.937 afectados, hay un número de muertos de 3.043 y la tasa de mortalidad de 2,2%. Bueno, ahora nos vamos a centrar en las estadísticas españolas, ¿vale? En concreto a fecha de ayer, porque aún no tengo el volcado de datos del día de hoy, ¿vale? Y vamos a empezar por la Comunidad de Madrid, que hay 29 afectados, en Cataluña hay 17, en la Comunidad Valenciana 15, Andalucía 12 afectados, en Cantabria 10, en País Vasco hay 10 afectados, en Canarias hay 8 afectados, en Castilla y León hay 8, en Extremadura tenemos 6, Castilla-La Mancha 3, en Baleares 2, Navarra 1, Asturias 1 y La Rioja 1, ¿vale? Bueno, ahora vamos a repasar cómo ha afectado esto del coronavirus al turismo en Italia, podemos ver que todos los números son negativos, ¿vale? En cuanto a llegadas turísticas a las zonas italianas, ¿vale? Tenemos estadísticas igualmente del pueblo mexicano de si creen que el coronavirus llegará a México y tenemos un 54% que dice que sí, el 35% dice que no y el 11% pues ni sabe ni contesta. Bueno amigos, eso es todo por ahora, ¿vale? Si os ha gustado la información recordad darle a like y suscribiros, ¿vale? Y gracias por todo, hasta luego.